son las 5 de la mañana y acabo de salir de un lugar bien random en mi casa es el balcón yo estuve parado así en una esquina para grabar este segmento son las 5 de la mañana y yo estoy despierto con traje baño poniéndome una camisa porque hoy yo voy a surf top surfing dude radical mi buggy, mi chapaleta, mi cámara cargada no solamente esta cámara sino esta cámara también disponible con su handle así que hoy se supone que sea emocionante puede que haya ola puede que no pero eso es parte de la emoción de ser fiel que puede que tú estás como a la merced de la madre teresa de la madre naturaleza ahí está ahí está me encanta cuando me critican porque de todo lo que dicen ninguna cosa se aplica nadie es indispensable y por nadie se suplica soy la voz y la banda es lo que a mí me repica me encanta que no crean y hasta me tripean tienen la misma mezcla por eso es que ustedes no pegan café muy importante ya estoy con Fernan Quiñones cabe mencionar que que Fernando estamos bien perdidos dentro del multipisos de Plaza de la América porque este es el punto de encuentro en donde varias personas nos vamos a encontrar para zarpar hacia el Noroeste de Puerto Rico a 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 7 8 de la mañana nos detuvimos aquí en una gasolinera en Isabela y se supone que ahora vamos a ser fiel este el chamaco de trabajo aquí se ve bastante cool ¿verdad? ¿tú eres cool? es buena gente Colo se está haciendo un café ahí está y la vamos a pasar cabrón pero se supone que no sabemos si hay ola que me mira la gente me diga mira grabar un video de la novia mía porque yo nunca me encuentro a mi fanático siempre me encuentro a la gente que su novia es fanático su hijo su papá no 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 tú eres mi fanático de verdad yo soy tu fanático seguro quién es tu novia es de mi escudo Tachali ¿Sachali? Tachali 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 eres una persona muy especial yo llevo aquí 45 minutos tu novia me dijo mira cabrón si no le mandas saludos a mi novia Tachali te voy a romper la boca así que aquí te estoy mandando saludos te espero en un show próximamente pásala brutal ¿y tú cómo te llamas? Uriel 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 es que ahora mismo no se aprecia mucho porque yo me veo está lejos y yo me veo bien oscuro pero se ve bien divertido el mar no perdimos el viaje esto queda como a hora y 20 de San Juan o sea llevamos como hora y 20 guiando y valió la pena vamos para adentro no sé si lo voy a documentar no sé si me voy a meter con la GoPro pero la voy a pasar cabrón vamos a ver 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 uno de los cricales que acontece cuando muchas personas tienen cámara y todo el mundo tiene cámara y pues hay que hacer un vlog pues es como que uno perdón yo no estoy ni pensando correctamente creo que es una mezcla del sueño con cansancio nada estamos aquí vamos a coger las tres GoPros estamos metiendo todo el pie atrás aquí para ver qué carajo está pasando se supone que volvamos mañana o el domingo mira ya pasó esta buena sigue para adelante sigue para adelante se me cogeó la huella aquí esta buena esta buena esa quedó me acabo de levantar de una ya lo estoy bien quemado me quemé bastante me acabo de levantar de una siesta súper intensa pero no está así que no hay nadie ahora mismo presente en mi vida que me pueda contener de tomar decisiones estúpidas así que estoy a punto de tomar una decisión bien estúpida y la decisión estúpida que voy a tomar es que cogí un Uber ahora mismo mira saluda Uber driver en la casa voy a ir a un surf shop a comprarme un buggy nuevo porque mi buggy yo desde el último buggy el buggy rojo que yo estaba usando pues me queda chiquito porque desde cuando yo me lo compré hace 10 años pesaba como 40 libras menos así que necesito uno un poquito más grande y eso es lo que voy a hacer estoy de camino a un surf shop eh ready para gastar como 200 pesos en un buggy pero me va a matar ok en esta tienda hay un cojón él es el que me ayudó como usted llama? Noé como el arca de Noé como el arca de Noé mira aquí hay un cojón de selecciones pero vaya mira saluda a la cámara te va a hacer multimillonario bogoto eh y aquí hay un par de opciones más pero eh me decidí a ver me decidí por este y realmente me eh estaba entre yo sé que esto puede que no le importe un cara a ustedes pero me estaba entre este y este pero este cuesta 350 y este 280 así que eh la decisión no fue tan difícil 42 pulgadas y media crecen tail y y y yo no sé el resto de los requirements pero es más grande que el que tenía anteriormente eh eh así en vez de porque el que yo tenía ahorita era así era así por abajo y me cansé de este estilo y pues quería uno así o algo así el punto es que que voy a también tener uno nuevo me va a pompear para surfear más sabe porque uno compra cosas y las quiere usar eso el motivo de yo hacer esta compra es o sea hacer ejercicio eso está bien pero por favor no me faltan la cara mira eso es lo que le dije también pues ya pagué ya pagué ya pagué el bubi y otras cosas pero me encontré con un chamaco estoy en tres palmas déjame darle la pauta a la tienda ¿verdad? para que no parezca que él es un joseador él ni preguntó por esto yo me enteré ven acá ¿cómo te llamas? Robert Robert tiene una marca que se llama Ground ¿y qué vende Ground? piezas de skate hardware y esas cosas piensa hasta que yo soy un skateboarder cool radical a fuego anyways si tú eres un skater puedes venir aquí o aquí si ok pues este es el logo y pide stickers y te los dan estos son gratis estos son gratis ok pues nada super triunfo ahora estoy esperando el uber de vuelta por eso es que pedí el uber ese me tengo clausurado aquí estoy hablando con estas nenas mira pero esta es la más que jode y se pone tímida y se pone tímida y se va ok pues nada ahora voy a esperar el uber y me voy para acá triunfo la pendeja de tener un buggy nuevo es que el buggy está completamente intacto y no es por lo menos yo no considero que surfear sin un leash es responsable así que hay que ponerle un leash el problema es que no tiene el boquete yo si tengo un leash el leash de mi buggy viejo eh pero tengo que hacerle un boquete a mi buggy nuevo como se hace eso el primer paso es poner tu buggy sobre una superficie en la cual tu puedas espetarle algo listo amigo el segundo paso es buscar herramienta perfecto este buggy y ese buggy tienen algo bien que los distingue bien brutal este buggy viejo tiene lo que le llaman un stringer que es como un un palo yo no se de que esta manufacturado un palo que le da como mas estabilidad y mas rebota si tu le das control y rebota anyways en el caso de este buggy ese palo esta en el mismo medio del buggy y por tal razón yo no le pude poner el leash exactamente en el medio esta no se si lo pueden notar pero esta un poquito un poquito tilteado hacia la izquierda este buggy es distinto porque aqui se ven estos dos stickers este y este sticker indican que tiene dos stringers este es para aca y este es para hacia alla so el leash si va a poder ir en el mismo medio so eso es lo que vamos a hacer ya el destornillador esta super caliente eh mi instinto de moron eh quiere tocarlo quiere tocarlo para asegurarse que esta caliente pero no lo voy a hacer porque no me voy a guiar de retardado so nada ahora lo único que falta es hacerle el boquete lo voy a hacer aquí mismo lo voy a hacer aquí mismo taran damas y caballeros le aca ah nos quedo perfectamente en el medio pero no importa tenemos un leash digo tenemos el boquete del leash ya hecho ahora lo que hace es eh como tratar de abrirlo un poco a ver el toto es lo mismo que tu haces con cuando el bicho tuyo es muy muy grosso muy grueso es lo que me pasa a mi tienes que abrirle ese toto dilatar ese toto entonces paaa o que este este vlog de repente se puso triple x perdón que ustedes creen debería rifar este buggy diales que esto va a ser un back triple chip y me va a salir bien caro por correo voy a averiguar que carajo voy a hacer con eso entonces ya tienes estas dos piecitas que se juntan aquí así que ahora tu coges este pedazo y lo metes ahí ahí y coges este otro y lo metes ahí y lo vas metiendo dame y caballero ya tengo el bicho en el bicho nuevo y llego Vero y yo tengo un jangueo con ella y yo no estoy ready anda pa'l carajo ok me voy a poner ready pa'l jangueo han pasado aproximadamente seis minutos desde que yo grabé lo último diablo es que esto no dame 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 Vero tiene mucha prisa nada perdón mamá aguanta hasta un momento un momento perdón han pasado seis minutos desde que yo grabé el último segmento ya pues lo que iba a decir es que Vero y yo tenemos una discusión un ongoing discussion de los vicios porque yo tomo café entonces si no tomo café me da dolor de cabeza entonces ella ve que eso es un indicativo a que el café me altera tú sigues con ese eso y el azúcar ajá pero yo siento que no es como el pasto o como el alcohol que uno lo consume y te altera de una manera que cambia tu la personalidad de un ser humano o cambia su estado de ánimo mi ánimo no cambia por el café si tú estás de mal humor y estás encojonado con el mundo es que no te he tomado un café yo nunca estoy de mal humor claro que sí tú no lo grabas cállate la boca ok damas y caballeros acabamos de tener un breakthrough en el vlog yo sí tengo mis momentos que me fongo de mal humor y lo que hago es no grabarlos así que en resumidas cuentas este vlog no es 100% mi vida tal cual o sea yo tú me consideras una persona mal humorada no 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 eso no como tú me considerarías a mí eres bastante feliz soy una persona una persona bastante feliz que a veces se encojona ok pues paramos una fiesta de compromiso es el compromiso que tenemos redundancia time y yo voy a poder bloguear allí o tú recomiendas que me meta la cámara por el culo no puedo bloguear puedo bloguear ya lo mamá está súper linda ok bye digo no bye no bye contigo bye bye con ellos Un saludo